Esta noche de monos amor Solo entreguemos tú Esta noche de monos amor Solo entreguemos tu base de reconoción No te digan, tú me fronterices Dices la verdad Quédate en mis ojos, quédate en mis manos Quédate conmigo dos minutos más Y sentir así lo que escribí Y tenerte aquí Toma esta de tu mano Ven, caminemos hoy A la libertad Pues es tu especial Esta noche de monos amor Quédate en mis ojos, quédate en mis manos Quédate en mis manos, quédate en mis manos ¡Viva en mis manos, quédate en mis manos! ¡Viva en mis manos! Y en mis manos, quédate en mis manos Y a la libertad Pues es tu especial ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!